Oigan, ¿qué pasó? Barney es un dinosaurio a quien se extinguieron Solo es un tipo raro que busca dinero Barney nos enseña muchas cosas divertidas Barney nos enseña muchas cosas divertidas Ya como a romper ventana o fatiar a los vecinos ¿Conoces esa canción? Barney es un dinosaurio a quien se extinguieron Solo es un tipo raro que busca dinero Barney nos enseña muchas cosas divertidas Como a romper ventanas y fatiar a los vecinos Barney es un dinosaurio a quien se extinguieron Solo es un tipo raro que busca dinero Barney nos enseña muchas cosas divertidas Como a romper ventanas o fatiar a los vecinos Barney es un animal sobre la categoría Barney está lista para dar un paseo Esoyar al aplicar Kona Barney Barney es un animal sobre la libre Y gratuita Gracias.